que es un huerto vertical y que podemos sembrar en él otra forma de tener nuestros huertos verticales en casa son con los garrafones de agua lo podemos hacer en forma de torre agarramos los garrafones, los picamos por la mitad uno lo vamos a utilizar de base, los otros que queden como cono lo vamos a introducir en un tubo PVC que quepan ahí ¿qué vamos a hacer? el que es de base, vamos a colocar el tubo PVC ahí y le echamos 10 centímetros de cemento para que seque después que esté seco vamos a introducir las partes que nos quedaron en forma de cono cada uno en el tubo con un pequeño soporte en otro tubo el PVC que los sostenga uno sobre otro y hacemos nuestra torre si ustedes desean pueden pintarlo, pueden decorarlo, pueden hacer como ustedes deseen pero es una de las maneras de tener nuestro huerto también en casa otra forma son con los pipotes o barriles, esos bien grandes lo que podemos hacer es agarrarlo, hacerle varios cortes circularmente buscamos algo bien caliente donde están los cortes y empezamos a calentar introducimos botellas de vidrio ahí para darle la forma a cada uno de esos cortes que queden como un envase después que ya estén las formas, los cortes introducimos en el centro un tubo PVC que tenga varios huequitos también para que por ahí vamos a colocar el agua llenamos todo el barril o el pipote con fibra de coco y compost y después podemos sembrar, es otra manera de realizar nuestro huerto otra es con tubos PVC con un diámetro de 35-40 centímetros y los tubos o los pipotes esos de donde vienen los cuñetes de pintura, los podemos utilizar esos grandes ¿qué sucede? vamos a tener nuestro tubo PVC alrededor de un metro, un metro veinte, le hacemos orificios alrededor en toda la circunferencia, después que ya tengan los huequitos lo tapamos con tirros, colocamos ese tubo dentro del pipote lo rellenamos con tierra ahí para que se sostenga firme después cuando ya tenemos la torre buscamos otro tubo PVC de un diámetro más angosto le abrimos huequitos alrededor y lo colocamos también dentro del tubo PVC más grande lo colocamos ahí, rellenamos con fibra de coco y nuestro compost una vez que ya está lleno, le quitamos los tierros a cada uno de los huequitos y empezamos a sembrar otra de las ideas que tenemos para tener nuestro huerto seguimos con los tubos PVC, podemos agarrar un tubo PVC de menor diámetro, cortarlo, hacerle varios cortes calentarlo y darle forma en cada uno de los espacios que nosotros le vamos a agregar esos huequitos que vamos a hacer, los rellenamos con fibra de coco y compost y podemos ir sembrando otra sería también agarrar un tubo PVC de un metro, metro veinte, cortarlo por la mitad y hacerlo en forma de canaleta, colocarle dos tapas a los lados, pegarla con un cable, un alambre o pavilo hacemos los famosos cortineros y podemos sembrar, esto también lo podemos hacer con las canaletas las paletas, las paletas las podemos conseguir en la calle o las podemos comprar a un precio más económico y la podemos dividir esas paletas en un nivel, dos niveles, tres niveles o en varias partes como ustedes recuerden que la paleta cada espacio que vamos a hacer, ahí ven está forrada con bolsas de basura las negras y una vez que ya estén listas las podemos sembrar ahí y tenemos nuestro huerto vertical los guacales, los podemos agarrar, limpiar, lijar y los podemos colocar en las paredes y podemos tener nuestro huerto vertical también y cómo lo vamos a hacer, bueno ya saben forrarlo con bolsas negras, nuestro compost, nuestra fibra de coco y empezamos a sembrar todas las hortalizas y verduras de ciclo corto que nosotros podemos tener ahí los materos o recipientes que venden en las tiendas los podemos utilizar también los podemos convertir en huertos verticales, le damos la idea, con tubos, con alambre lo podemos brindar, lo podemos colocar en bases de madera, en paletas podemos crear, la forma es crear lo que nuestra mente nos dé para nosotros poder tener nuestro huerto vertical las zapateras, una forma de tener nuestro huerto vertical también económico, en espacio pequeño esas zapateras las podemos utilizar, rellenar cada uno de los espacios con fibra de coco y compost y sembrar ahí nuestro cebollín, nuestro ajo, nuestras plantas medicinales, nuestras plantas aromáticas es una de las ideas excelentes para un espacio pequeño la tela de saco o los sacos viejos los podemos utilizar también, podemos hacer bolsillos, zapateras y colocarlos en las paredes y rellenarlos con fibra de coco y compost y tener nuestras plantas ahí también, las mallas también nos sirven porque podemos colocar una malla en la pared y colocar plantas ahí también, con recipientes, con bases de madera, todo es la forma que nosotros creamos y vamos a formar nuestro huerto vertical las tapas de ventiladores, excelente para hacer nuestro huerto vertical en forma de torres agarramos las tapas, las limpiamos, las forramos con bolsa negra o cualquier bolsa que conseguimos por ahí y una base de madera, las colocamos ahí y tenemos un huerto vertical en forma de torres compañeros y compañeras ideas, hay muchas un compañero en el interno nos dio la idea también de sembrar en los bombillos que él dice, cuando se le quema, le quita las tapas y empieza a sembrar pequeñas planticas ahí y las tiene de adorno, entonces vean lo siguiente todo es la creatividad, la forma que nosotros vamos a desarrollar nuestros espacios de cultivo ten en cuenta que los productos que has sembrado tardarán un tiempo en salir cuando eso pase podrás consumir los alimentos que has sembrado con tus propias manos y estarás contribuyendo al cuidado y a la conservación del medio ambiente y a la mejora de tu entorno, ¿te animas a hacerlo? ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? ¿Y el sabor de la papa que traje fresquita y en la sabana? Disculpeme, si interrumpo su desayuno Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno